La temperatura 46 grados en nuestra región, 11 de la noche, 23 minutos. La temperatura, repetimos, 46 grados en la toma en vivo del puente Tower y también del área de Arden Arke. Vamos con nuestro compañero Gabriel Torres y el informe del clima. Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por continuar con nosotros. Arrancamos hablando acerca del resumen del día aquí en la ciudad de Sacramento. Definitivamente ese fresco se ha mantenido, no se va a alejar. Todavía estará lo que resta de esta semana, las temperaturas máximas. Principalmente para esta ciudad se quedó en los 60 grados, la mínima en los 38. Muchísimo frío, prepárese porque para el día de mañana volveremos a registrar un día parecido a lo que fue el día de hoy. Así que no me suelte esa chamarra ni tampoco el cobertor porque sí que lo va a necesitar. Si hablamos de nuestra imagen de satélite radar, ve aquí hacia lo que es el norte de la República Mexicana. Tenemos nubosidad, esto obviamente también estará llegando hacia porciones de California. Sin embargo, se quedará hacia lo que es el sur de Los Ángeles, principalmente incluyendo todo lo que es el área de San Diego. Para nosotros, ese cielo despejado se mantendrá a lo largo de la Interesatal 5, incluyendo Stockton, Sacramento, Modesto, extendiéndose también hacia lo que es el área de Chico. Para nuestras ciudades, continuará bastante frío, principalmente muy temprano en Live Oak, Roseville. A lo largo de lo que es el norte de la Interesatal 5 y la temperatura mínima, tal y como le comento, vea, miércoles, mañana, ombligo de semana, 37 grados en Stockton. Mientras tanto, Modesto se queda en los 40, Sacramento se queda en los 39. Próximos tres días, bueno, le comento que en Oroviol y en San Francisco estaremos teniendo temperaturas en el rango de los 61 grados. Y para que desde ya vaya planificando sus próximos diez días, le comento que nos quedaremos con ese cielo despejado, al menos hasta lo que es el fin de semana para lo que es la ciudad de Sacramento. E incluso también lo mismo se estará registrando para lo que es la ciudad de Stockton. Que tengan una bonita noche.